Bien, Ana, y como es tradición, cada Viernes Santo, en la Catedral Primada de América, siete sacerdotes hacen lectura de un versículo de la Biblia, lo que comúnmente se le llama el Sermón de las Siete Palabras. ...en el pecado. Así de indulgente es el amor misericordioso de Dios. En este documento está animando gran parte de la vida de la catolicidad mundial. En este sentido, ayer, que tuvo inicio el Triduo Pascual, simultáneamente tuvo su arranque la Pascua Juvenil 2016. En su folleto, que lleva el mismo nombre de la Bula Papal, el rostro de la misericordia, se les trata a los jóvenes el tema titulado La Belleza del Perdón, en contraposición a la fealdad del pecado. Se concluye que en el pecado, en el perdón, es donde se manifiesta mejor la misericordia divina. Por otra parte, estamos ya en pleno proceso de la campaña electoral en nuestro país. Necesariamente, nuestras reflexiones tienen que referirse a este hecho de tanta influencia en la vida nacional. En el documento que lleva por nombre Próximas elecciones y otras urgencias, mensaje del 27 de febrero del 2016, de la conferencia del Episcopado Dominicano, nuestros obispos nos ofrecen colegialmente unas orientaciones que guardan una relación muy estrecha con esta primera palabra de Jesús en la cruz. Veamos. Pero antes de ir adelante, comentando quizás algunos documentos magisteriales, quiero compartir con todos ustedes algunas de las afirmaciones hechas por la feligresía de mi parroquia San Juan Bosco a propósito de esta primera palabra de Jesús crucificado. Les pregunté, ¿qué necesitamos los dominicanos de hoy que Dios nos perdone? ¿Qué no estamos haciendo bien? Bien, el sermón de las siete palabras se realiza cada viernes santo en la Catedral Primada de América y en ellas los sacerdotes hacen críticas al sistema político de la República Dominicana y también a todos los males que afectan a la nación.